¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Miren, en este videoprograma tengo que presentarles un tema bastante importante que está saliendo en este nuevo número de la revista The Economist. Y sí, esta portada que dice, bueno, las nuevas líneas de falla sobre las que descansa la economía mundial. Y nos ponen las letras de tipografía así como si se tratase de una película de George R. Romero, estas películas de zombies, ya saben, The Dawn of the Dead y así, ¿no? El amanecer de los muertos y demás. Pero, ¿de qué trata esto? ¿Por qué pintan algo así? ¿De qué trata esto? Bueno, esto habla sobre el crecimiento global. Este crecimiento mundial que está regresando rápidamente, pero que la recuperación de esta situación sanitaria es desigual y es frágil. Veamos tan solo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Japón, donde ya se van a establecer nuevos confinamientos, donde estamos a nada de que ya sean las olimpiadas. Y bueno, veamos cómo prácticamente están considerando que cada una de estas competiciones se juegue sin gente. Va a estar muy difícil. Han prohibido muchas situaciones, por ejemplo, nada de alcohol, nada en los bares. O sea, imaginen la economía. El caso de Australia, dos semanas más que van a estar en un confinamiento férreo. Hay partes del mundo en donde vaya, esto sigue aumentando. Y bueno, es algo generalizado. El caso de México, por ejemplo, pues siguen bajando las cifras en cuanto a situaciones de gente que ya no está con nosotros. Eso sí, siguen aumentando nuevos casos, pero en lo otro ahí vamos bien, ¿no? Es lo que está comentando aquí. Pero ¿qué pasa? Mira, esta situación sanitaria provocó una terrible recesión económica, pero ahora está en pleno apogeo un auge extraño y estimulante. El precio del petróleo se ha disparado, mientras que los restaurantes y las empresas del transporte tienen que luchar y adular para contratar personal. Vean el caso de McDonald's, vean el caso de muchos de estos restaurantes de comida rápida que en los Estados Unidos están teniendo que decir, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar un bono 50 dólares si vas a la entrevista. Muchas otras empresas están dándoles bonos incluso hasta de 500 dólares si son seleccionados para trabajar ahí. Solo para que vean. Y aún así estamos viendo cómo incluso hasta en uno de estos McDonald's salió así un viral de TikTok en donde todos los empleados del restaurante decían Anquets, ¿no? Renunciaron en la jornada laboral. Hemos visto carteles colgados en donde ponen todo esto de que, ¿sabes qué? Lo sentimos, pero pues no hay personal. Ya nadie quiere trabajar. Y situaciones en donde el gobierno pues está dando todos estos cheques de ayuda de desempleo. Estaban allá dando las ayudas, ¿no? Bonos para que la gente subsistiera con esta situación. Pero es donde la gente se ha dado cuenta y ha apreciado el valor que es su vida, su tiempo y demás, ¿no? Obviamente están en el primer mundo. Si nos vamos para cualquier otra parte del planeta, yo creo que todo mundo diría es que tenemos que trabajar, ¿no? No hay de otra o no comes. ¿Qué pasa regresando con esto? Dicen, mira, es que a medida que las empresas que cotizan en la bolsa señalan que las ganancias alcanzarán un máximo histórico este año, las bolsas de valores están en pleno auge. Un índice elaborado por JP Morgan Chase e EHS Market sugiere que el crecimiento global está en su punto más alto desde los exuberantes días del 2006. Mira, cualquier escape de esta situación sanitaria es motivo de celebración, pero la economía en auge de hoy también es una fuente de ansiedad. Porque hay tres líneas de falla debajo de la superficie. Juntos determinarán quiénes prosperarán y si se puede mantener la recuperación más inusual en la memoria viva. Por ejemplo, esta primera línea de falla divide esta última solución y la gente que no se la pone. Solo aquellos países que se han estado utilizando todas este tipo de situaciones van a poder lidiar con este virus. Y esto es lo que están planteando aquí. Esta es la condición para que los comercios, los bares, oficinas vuelvan a abrir de forma permanente. Los clientes y trabajadores tengan la confianza para salir de sus hogares. Pero solamente una de cada cuatro personas en todo el mundo ha recibido en primera dosis de esta situación de la última solución. Solo uno de cada ocho está completamente protegida, incluso en Estados Unidos. Algunos estados con esta última solución insuficientes son vulnerables a la variante delta en cuanto a infecciones. Y es que aquí, amigos, por ejemplo, el caso de México, donde hemos visto a la disidencia, la gente, la corruptocracia, que lo que está proponiendo en el caso de Mancera, por ejemplo, que está proponiendo que esto sea mandatorio. Imagínense que para que puedas trabajar, para que puedas salir y demás, que tengas que ponerte ese tipo de medidas draconianas. Vaya, es complejo, porque esto iría obviamente en contra de la libertad, en contra de los derechos civiles. Sería obviamente un delito hacerlo, pero hay partes del mundo en donde así lo están haciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, se está proponiendo ir casa por casa, ¿no? Y dice, mira, la segunda línea de falla corre entre la oferta y la demanda. La escasez de microchips ha interrumpido la fabricación de productos electrónicos y automóviles, justo cuando los consumidores quieren darse un atracón. Es decir, amigos, ahorita, en el sentido supuestamente, de que dicen, oye, pues hemos, no hemos salido tanto, hemos tenido quizás algunos pequeños ahorros y demás. Pues queremos, queremos saber qué es esto, queremos cambiar el auto, queremos comprar una nueva computadora, un nuevo celular. Pero hemos visto la escasez de chips. Ahorita, si tú quieres construirte una computadora, por lo general vas a encontrar las tarjetas. Si es que las llegas a encontrar de video, pues exponencialmente más caras. Tres, cuatro veces más caras. Si es que existen en el mercado, claro está. Si quieres tú cambiar un celular y demás, lo puedes hacer. Pero muchos de los modelos de nueva generación, algunas veces no las vas a poder conseguir o van a estar quizás hasta un poco más caros. Precisamente por esta situación de los chips. ¿Por qué? Porque pues no se están produciendo los que deberían. Muchas gamas tuvieron que, que sabes qué, pues vamos a cancelar este celular. Que si es un Galaxy S21 FE, no lo vamos a hacer ahora. No, precisamente porque pues vamos a dejar las obleas para que sean a los mejores modelos. Y ahí, en el caso de los coches. Tuvieron que estar cerrando varias plantas, varias semanas y demás. Y esto fue generalizado. Porque no habían los chips necesarios. Y muchos de los coches los necesitan precisamente para todo. Para poder subir los vidrios, para las computadoras internas del coche. Vaya, es algo que dices, no podemos. Son negocios que se van perdiendo. Y es que también hay una cosa más. Que dice, mira, el costo de enviar mercancías desde China a los puertos de la costa este oeste de Estados Unidos. Se ha cuadruplicado desde su nivel anterior a la situación sanitaria. Incluso cuando se ha desbloqueado estos cuellos de botella. Las economías recién abiertas crearán nuevos desequilibrios. Hay en algunos países donde la gente parece más dispuesta a tomar una copa que a trabajar detrás de la barra. Lo que provoca una escasez de mano de obra estructural en el sector de los servicios. Y es así, ¿no, amigos? Imagínate. ¿Qué dices? Este, ay, trabajabas de servicio. Estabas, ibas al McDonald's, estabas detrás del mostrado y demás. Pero si dices, bueno, es que no encuentro trabajo. Dices que voy, pero la verdad es que digo, ¿para qué no me acepten? Y te dan tu cheque de desempleo. Ojo, esto nada más en el primer mundo, Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Es que dices, bueno, pues tengo dinero. Vamos, ya se está reabriendo. Ya tengo el cheque. Vámonos, ¿no? Eres chavo todavía. No tienes hijos. No tienes responsabilidades. Vives en el ático de mamá. Todavía puedes darte el lujo, ¿no? Entonces hay un aumento en la demanda de servicios, pero no hay la oferta suficiente de trabajadores que quieran desempeñarse en ese sentido, ¿no? Es lo que está pasando en algunas partes. No generalizado, pero sí. Y esto se está volviendo una tendencia. Mira, los precios de la vivienda se han disparado. Lo que sugiere que los alquileres pronto también van a comenzar a subir. Esto podría sostener la inflación y profundizar la sensación de que la vivienda es inasequible. ¿Y qué pasa? Que la línea de falla final, es decir, la tercera línea de falla, está sobre la retirada del estímulo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es lo más... Lo que verdaderamente va a poner pies de cabeza todo. En algún momento, las intervenciones estatales que comenzaron el año pasado deben revertirse. Los bancos centrales del mundo rico han comprado activos por valor de más de 10 billones de dólares desde que comenzó esta situación sanitaria. Están considerando nerviosamente cómo liberarse si causar un colapso en los mercados de capitales, ajustando demasiado rápido, ¿no? El caso de la tasa de interés. Porque si hacen esto, es lo que les comentaba. Estados Unidos y la Reserva Federal, si hacen eso, la situación sería complicadísima, ¿no? Los mercados de los capitales, vaya, se tendrían que ajustar. China, cuya economía no se contrajo en 2020, ofrece una señal de lo que está por venir. Ha reducido su política crediticia este año, frenando el crecimiento. Y mientras tanto, aquí los planes de ayuda del gobierno de emergencia, como la complementación del seguro de desempleo y las moratorias de desalojo, están comenzando a expirar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, están siendo primeramente en los estados gobernados por el Partido Republicano. Y es una situación donde ya se había presentado. ¿Se acuerdan que les comentaba que ante la situación del 2009, esa crisis que duró bastantes años, la crisis subprime y demás, bueno, no fue sino hasta que en el 2013, 2014, dijeron es que ya no podemos estar dando esto. Justamente cuando cortaron los cheques de desempleo de Tajo, el empleo aumentó exponencialmente. La recuperación económica aumentó exponencialmente, llegando prácticamente a niveles del 2008, ¿no?, previo a esta crisis. Era esto, la gente, ¿qué incentivos iban a tener para estar trabajando? Bueno, aquí dicen esto. Y es poco probable que los hogares obtengan nueva infusión de estímulos en 2022. Los déficits se contraerán en lugar de expandirse, arrastrando el crecimiento. Y hasta ahora, las economías han evitado en gran medida una ola de bancarrotas dañinas. Pero nadie sabe que también se las arreglarán las empresas una vez que venzan los préstamos de emergencia y los trabajadores ya no puedan ser despedidos a expensas de los contribuyentes. Entonces aquí, amigos, miren, son estas tres situaciones. Las primeras, ¿no? Es la situación sanitaria en cuanto a la última solución. Es lo que ellos están comentando, ¿no? Porque hay mucha gente que no se la quiere poner. Ellos dicen que si no se la ponen y que demás, ¿no? Ahí sabemos, ¿sí? Y la variante Delta y que es la Plus, Epsilon, Extra, Ultra y demás, ¿no? La segunda línea es esta situación de la escasez de la oferta de los productos de tecnologías de la información. Una situación que verdaderamente pone en entredicho esta verdadera recuperación. Porque así nos hemos ido. Que AMD ahora dice, mira, la escasez de chips todavía va a durar hasta 2022, ¿no? Y muchos así se la van llevando, ¿no? Que hasta el 2021 ya. Que hasta el tercer trimestre ya, ¿no? Y así, 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 ¿no? La última es esto. Se les van a acabar las ayudas y a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué tanto va a ser nivel de automatización laboral. El donde, bueno, pues ya no quisieron trabajar acá. No te preocupes. Hoy estaba viendo el caso de Twitter. Un video. Era un robot que hacía pizzas, ¿no? El local obviamente tenía empleados que estaban platicando con la gente. Que estaban llevándole sus pizzas y demás, ¿no? Los dos meseros. Pero ya no necesitaban al pizzero. Simplemente ahí pedían, ordenaban y ahí está. Rapidísimo el robotito ya estaba en esto. Ahí está. Ya puedes tenerlo ahí trabajando 24 por 24. Sin que se tenga que parar. Sin ningún error. Sin que tome descanso. Sin que le tengas que estar pagando de más. No, no, no. Ahí está. Y en el momento de retornar la gente igual. Ya en el caso de Domino's Pizza. Esto también en Texas. Ahí ya están en algunos condados. Practicando con esto. Repartidores automatizados. Para que lo pongan en perspectiva. ¿Qué va a pasar, no? Y cuando ya no hay ayudas de desempleo. Obviamente crea y la paradoja. Bueno, y si no hay empleo. Y si la gente no tiene dinero. ¿De qué van a vivir? ¿Quién va a comprar, no? Una caída económica, amigos. Entonces aquí volviendo al tema. Dice, mira. Se podría pensar que en un evento tan extremo como esta situación sanitaria. Combinada con una respuesta gubernamental sin precedentes. Eventualmente desencadenaría una reacción económica global igualmente extrema. Los pesimistas se preocupan por un regreso a la inflación al estilo de la década de los 70s. O un colapso financiero. O que la energía subyacente del capitalismo se agote con las donaciones estatales. Tales resultados apocalípticos son posibles. Ojo, eh. Pero no probables. En cambio, una mejor manera de pensar es en el panorama inusual. Es examinar cómo las tres líneas de falla interactúan de manera diferente en diferentes economías. Empecemos por América. Con abundantes últimas soluciones y un enorme estímulo. Tienen el mayor riesgo de sobrecalentamiento. Es decir, inflación. En los últimos meses, esta inflación ha alcanzado niveles no vistos desde principios de los años 80. Su mercado laboral se ha sometido a tensiones a medida que cambia la actividad económica. Incluso después de un aumento del 850 mil en el número de puestos de trabajo en junio. Y contando con abundantes vacantes. El número de personas que trabajan en el ocio y la hostelería es un 12% menor que antes de esta situación sanitaria. Los trabajadores se muestran reacios a regresar a la industria, que han elevado los salarios. El pago por ahora es casi un 8% más alto que en febrero del 2020. Quizás regresen cuando los beneficios de desempleo de emergencia expiren en septiembre. Pero los países que no cuentan con un plan de este tipo como Australia, también están experimentando una escasez de mano de obra. Las actitudes hacia el trabajo pueden estar cambiando en parte inferior del espectro de ingresos entre los camareros y los limpiadores. No solo entre los profesionales adinerados que sueñan con yates y años sabáticos. Todo esto sugiere que la economía estadounidense se acelerará con una presión continua sobre la Reserva Federal para endurecer la política. Bueno, aquí amigos, en este sentido, ¿no? Estamos viendo. Y yo lo vi también en el caso del videoprograma que hice sobre este chico colombiano que había renunciado a su empleo porque dijeron, ¿sabes qué? Me negaron vacaciones, renuncie, ¿no? Un tuit súper que yo creo que cualquier joven haría, ¿no? Pero se volvió viral. ¿Qué pasó? Pues que muchos de los comentarios, la gran mayoría dentro de este video, quizás alrededor de más del noventa y tantos por ciento, pegándole al cien, pues eran en favor al chico. Y personas de todas las edades diciendo lo mismo, es que hizo bien. Es un derecho. Todo mundo merecemos un descanso. Eso también la empresa se tiene que poner en los zapatos de un trabajador, ¿no? Gente de 50 años, gente de 40, gente joven. Vaya, todo mundo decía, mira, ¿cuántos años de mi vida le di a una empresa, no? Y yendo a trabajar mínimo seis días a la semana, trabajando entre 10, 12 horas. Y para que al final, pues casi me mandaran de patitas a la calle y pues ni las gracias, ¿no? Esa situación es así, donde obviamente la gente hoy en día dice, pues es que estos trabajos esclavizantes, donde obviamente no vas a llegar a nada, donde pues es una situación en donde la gente se pone a pensar, y es que ¿para qué? ¿Para qué desgastarte así? ¿Para qué, no? El problema es que en todos lados hay opciones, como en el caso de México. Entonces, volviendo a este tema, dice, mira, las actitudes hacia el trabajo pueden estar cambiando en la parte inferior del espectro de los ingresos. Es obvio, ¿no? O sea, los camareros, los limpiadores o el trabajo que no requiere de alta especialidad. Y aquí, pues bueno, van a hacer una presión continua sobre la Reserva Federal para endurecer la política. Porque bueno, esta situación lo que va a propiciar es que la Reserva Federal, ante el nivel de inflación, tenga que intervenir. Tenga que intervenir aumentando la tasa de interés. Y es algo que, pues bueno, la gente que esté endeudada, el mismo país y todo, se imaginan lo que propiciaría que vayan a tener que aumentar los impuestos. Que vaya la gente, o sea, si tenías una deuda con el banco, pues, sorry maestro, pero va a aumentar, ¿no? Y a nivel mundial igual. Entonces, en el resto del mundo rico, el panorama es menos exuberante. Incluyendo algunos que no quieren ponerse la última solución. Como Japón, que ha vacunado completamente a menos del 15% de su población. Y Europa se está poniendo al día con estas situaciones. Pero su menor estímulo significa que la inflación no ha alcanzado los niveles estadounidenses. En Gran Bretaña, Francia y Suiza, entre el 8% y el 13% de los empleados, seguían en régimen de licencias a fines de mayo. Todas las economías, el riesgo es que los responsables de la formulación de políticas reaccionen de forma exagerada a la inflación. Importada temporal, retirando el apoyo demasiado rápido. Y si es así, sus economías van a sufrir. Al igual que la zona euro sufrió después de la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? Ahí, esto, pues, una situación donde obviamente hay que ser responsables con esto de estar regalando dinero. Pero, además de la inflación, para que lo que quieren y lo que sugieren dentro del grupo de banqueros, del grupo Rothschild que controlan al The Economist, es eso. Pidan más prestado. Den más apoyos. Volvamos. Mira, los países de ingresos bajos y medios están en un aprieto. Deberían de beneficiarse de la creciente demanda mundial de productos básicos y de fábrica. Pero están luchando. Indonesia, luchando contra otra ola sanitaria. Y esta redistribución de oxígeno de la industria a los hospitales, en el caso de ese país. El 2021 se prevé que los países más pobres que están desesperadamente escasos de esta última solución crecerán más y son más lentos que los países ricos por tercera vez en 25 años. Entonces estamos viendo una situación donde lo que pasa en todos lados, ¿no? Pero las desigualdades siguen aumentando. Los más ricos del mundo siguen aumentando. Mientras que los jóvenes cada vez se quedan en la pobreza. Había ahí una estadística donde decía, bueno, todos los jóvenes de tal edad dejaron de percibir tanta cantidad de dinero. Y los más ricos percibieron esa misma cantidad de dinero. Es decir, el equivalente, pero aumentaron sus riquezas. Pues obviamente, unos dejaron de trabajar, utilizaron pues el dinero que les daban y demás. Y pues ¿a qué? A comprar, ¿no? A Amazon, a consumir contenido, precisamente de los gigantes tecnológicos. ¿Y quién le conviene más este tipo de vida, no? Exacto. Entonces mira, incluso cuando la situación sanitaria debilita sus recuperaciones, los mercados emergentes se enfrentan en la perspectiva de tasas de interés más altas en la Reserva Federal. Y esto tiende a ejercer presiones a la baja sobre sus monedas a medida que los inversores compran dólares. Lo que aumenta el riesgo de inestabilidad financiera. Sus bancos centrales no pueden darse el lujo de ignorar la inflación temporal o importada. Brasil, México y Rusia han elevado ya las tasas de interés recientemente. Y es posible que sigan más lugares. La combinación de pinchar demasiado tarde y apretar demasiado pronto va a ser dolorosa. Prepárense para refugiarse. Porque el ciclo económico ha sido frenético. Dejando atrás a la recesión en solamente un año, quizás para el verano del 2022, la mayoría de las personas van a estar ya con la última solución. Las empresas se habrán adaptado a los nuevos patrones de demanda y los estímulos se desencadenarán de manera ordenada. En este extraño boom, sin embargo, tengan cuidado con estas fallas. Allá está el recetario económico de la élite. ¿Qué les parece a ustedes? Porque en uno, que es en la situación de la última solución, ya te están poniendo un pero, ¿no? A ver, ¿quiénes no se van a recuperar? En el número dos, pues ya es una situación que no está en nuestras manos. Veamos el tema del aumento de los precios de los transportes, el aumento del precio de los combustibles, la escasez de los chips y demás, ¿no? Estas siguen con tendencia y no paran. Se dice que el petróleo va a llegar hasta los 100 dólares. Ahorita ya está llegando pegándole a los 75 dólares por barril. Solo pongan eso en perspectiva y vean en cuánto está la gasolina, ¿eh? Vean cuánto están los precios de otros combustibles, por ejemplo, como el gas. Aquí en México hay una situación, ¿no? En donde, pues, se han coludido en una especie de oligopolio muchos de estos cárteles del gas. Gas LP que le usan el 75% de los mexicanos y han aumentado el precio en tres veces la inflación. ¿Has para que se pongan en perspectiva? No han bajado los precios independientemente de que no haya una equivalencia en los precios internacionales o nacionales de este combustible. Entonces, afortunadamente, se va a intervenir en el mercado para poder hacer una competencia con el gobierno, con uno que se le va a llamar el gas del bienestar. Entonces, ojalá que se haga porque, vaya, este tipo de... No le podemos decir cárteles, así como si, ¿no? De empresarios. No, criminales es lo que son. Se les tiene que cambiar esto porque la recuperación y la inflación nos va a impactar mucho, amigos. Entonces, yo creo que el 100% de la gente que está en mi país apoya la medida. Los que están en no, bueno, es alguien que les pagaron, ¿no? Porque obviamente tú sabes cuánto es el precio del gas en tu localidad. Tú sabes que todo está relacionado en todas las cocinas, la comida, las tortillas, el pan, vaya, todo, ¿no? Pero esto es parte. En el número 3, ¿qué nos dicen dentro de esto? Bueno, entonces, pidan prestado, den más... Diles más ayudas, este... No permitas que suba la tasa interbancaria, ¿no? Que no suba tu banco central las tasas. Espérate, ¿no? ¿Por qué? Claro, endeúdense más. Esto no importa si se endeudan a 100 años. Eso, mira, la cosa no se trata de dinero. Bueno, la cosa se trata de dependencia perpetua. Eso siempre que quede claro, amigos, en este sentido. Así que para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que me apoyaron con un superchat. Si estás en la posibilidad nada más de apoyar al canal, aquí abajito están los botoncitos. Puede ser con una ovación, un superchat, uniéndote como miembro del canal. Desde nueve pesitos mexicanos o 37 centavitos de dólar. Eso es más que suficiente. En verdad que muchas gracias a todos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Hasta luego. No olvides suscribirte y darle click a la campanita poniéndole la opción. Ojo, para que te lleguen todas las notificaciones, pon esa misma opción. Hasta luego, amigos míos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!